Hola, bienvenida, bienvenidos a dos nuevos retos matemáticos que te voy a proponer y que además de ser bastante sencillitos en esta ocasión, para mí han sido muy bonitos y una delicia poder resolverlos. El primero de ellos dice, hoy en el supermercado he comprado pan, huevos, leche y unas manzanas. Para mi sorpresa, el producto de los cuatro precios es la misma cantidad que su suma. Si los huevos costaban 1,50 euros, la leche 3 euros y las manzanas 4 euros, ¿cuánto costaba el pan? Pues bien, este es el primer reto que te propongo. ¿Eres tú capaz de averiguar cuánto cuesta el pan? Este primer reto en realidad es bastante sencillo, ya lo tengo resuelto aquí abajo. Y la idea es la siguiente. Como no sé cuánto cuesta el pan o cuánto costaba el pan, lo llamaré Z. A esa incógnita, a ese valor del pan, que ahora mismo para mí es desconocido, lo llamo Z. Y lo único que voy a hacer es el enunciado que acabo de leer traducirlo al lenguaje matemático. ¿Y cómo lo hago? Me dice que el producto de los cuatro precios, aquí lo tengo, 1,50 por 3 por 4 y por Z, es igual a la suma, pues ya está, es igual a la suma 1,50 más 3 más 4 más Z. Bien, pues si yo multiplico aquí, me quedará que 18Z es igual a 8,50 más Z y lo único que tengo que hacer, resto Z en los dos lados, me queda entonces que 18Z menos Z, aquí Z menos Z se iría, comúnmente nosotros decimos que pasamos Z al otro lado restando, es otra forma de interpretarlo. Me queda entonces que 17Z es igual a 8,50 y por tanto que Z es 8,50 entre 17. Finalmente nos queda que el pan costaba 0,50 euros. El siguiente reto, también para mí muy bonito y muy fácil de llegar a la conclusión, es el que les voy a leer ahora. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la matrícula de un coche se repita algún número? Es decir, me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que al leer los cuatro dígitos que hay en la matrícula de un vehículo haya al menos dos números repetidos? En este caso, evidentemente, esta matrícula no verifica este requisito. El 2093, ninguno de sus dígitos se repite. Para que estuviese este número dentro de las condiciones del problema, tendría que ser, por ejemplo, 2293 o 3093, 2993, etc. Bien, para resolver este problema es mejor plantearnos cuál es la probabilidad de que todos los números sean distintos. Y para eso puedo entender que yo voy a rellenar cuatro casillitas, cada una correspondiente a cada uno de los dígitos. En la primera casillita tengo 10 números a elegir. Aquí, en realidad, en la primera casillita tengo para elegir 10 números de 10. Sin embargo, en la segunda casillita ya no puedo elegir sobre 10 números, porque si quiero que sean todos distintos, si yo, por ejemplo, he puesto aquí un 4, ya sé que en los siguientes no puedo elegir el 4. Por tanto, puedo elegir 9 de los 10 que tengo. En la siguiente hay dos números que no puedo elegir. Pongamos, por ejemplo, que aquí he puesto el 4 y aquí he puesto el 3. Por tanto, ya sé que ni el 4 ni el 3 los puedo poner. Por tanto, puedo elegir 8 números de los 10 que tengo. Y finalmente, siguiendo el mismo razonamiento, en la última casillita hay 3 números que no puedo poner. Por tanto, puedo elegir 7 sobre 10. Pues bien, si hacemos este producto, nos va a quedar 0,504, es decir, un 50,4% de probabilidad de que todos los números sean distintos. Como no me pide eso, sino que me pide la probabilidad de que estén repetidos, sería 100 menos 50,4, es decir, un 49,6% de que haya dos dígitos iguales. Lo que más ha sorprendido de este resultado es que resulta que la probabilidad casi casi está al 50% en cada caso. Es decir, que si tú vas un día por la calle y vas viendo la matrícula de los coches, puedes comprobarlo, anotarlas o memorizarlas, ir contando las matrículas que vas viendo y contando las que tienen todos los dígitos diferentes y las que tienen al menos dos dígitos repetidos. Y a medida que vayas contando coches, evidentemente cuando hayas visto 10 coches no se va a acercar al 50%, ni para 20, ni para 30 coches, pero si tienes paciencia y lo haces para 200, 300 o 500 coches, verás que la probabilidad sí que se va acercando a estos resultados. Bueno, pues nada, espero que sobre todo te hayas divertido con estos retos, que te lo hayas pasado bien y que hayas aprendido un poquito más de matemática. Y nos vemos en el siguiente reto. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.